Hola chicos, buenos días. Vamos a seguir con nuestras explicaciones, nuestras sesiones de matemáticas. En la anterior explicación estuvimos introduciéndonos en las medidas de capacidad y ya os dije que nos íbamos a centrar sobre todo en el litro y en las unidades de medida de capacidad inferiores al litro. Decilitro, centilitro y mililitro. En concreto en la sesión de hoy, en la explicación de hoy, solamente nos vamos a centrar en estas tres unidades de medida de capacidad. Los litros, los decilitros y los centilitros. Os he vuelto a poner un poco la escalera como recordatorio de cómo vamos a partir de una unidad mayor, que va a ser el litro, para ir a unidades de medida más pequeñas, pues acordaros que siempre que hacíamos eso íbamos bajando escaloncitos en la escalera en magnitudes de 10 en 10. Entonces, siempre que bajábamos o íbamos de una unidad mayor a una más pequeña, recordad, multiplicábamos por 10 o por 100 o por 1000. En este caso, si vamos de los litros a los decilitros, como solamente bajamos un escalón, pues es por 10. Si de los litros tenemos que ir a los centilitros, pues como bajamos dos escalones, multiplicamos por 100. En esta sesión lo que vamos a hacer es ver las equivalencias entre los litros, los decilitros y los centilitros. Ya en la anterior explicación os introdujo un poco en esto, pero ahora vamos a hacer ejercicios prácticos para que luego vosotros también con vuestro libro podáis trabajar sobre esas actividades teniendo ya una idea de cómo se hace y habiéndolo visto antes. Para esto, pues igual utilizamos la tablita, siempre que queramos utilizamos la tablita porque nos ayuda mucho a visualizarlo. Tenemos 8 litros, pues colocamos debajo de los litros la medida que nos dan el 8. Ahora vamos a ver 8 litros a cuántos decilitros equivalen. Pues esto, si lo hago en la tabla, acordaros que como estoy en los litros y tengo que llegar a la siguiente unidad de medida, a los decilitros, a la siguiente casilla, lo que hago es completar con ceros hasta llegar a esa medida a la que quiero llegar, a esa unidad de medida a la que quiero llegar. En este caso, a los decilitros. Pues entonces coloco un cero. Luego ya veo que 8 litros equivalen a 80 decilitros. Y ahora vamos a ver 8 litros a cuántos centilitros equivalen. Pues nada, es igual. Tengo 8 litros, he llegado a los decilitros y ahora voy a los centilitros. Pues completo con ceros hasta llegar a los centilitros. Y entonces ya tengo que 8 litros son lo mismo que 80 o equivalen a 80 decilitros y a 800 centilitros. Que si lo hubiera hecho pensando en la escalera, sería un poco lo mismo. De litros a decilitros, pues ya sé que tengo que multiplicar por 100, perdón, por 10. Pues ya tengo que 8 litros son 80 decilitros. O de 8 litros a centilitros, ¿a cuánto equivalen? Pues bajo dos escalones, 1 y 2. Luego multiplicaría por 100. Cualquier número multiplicado por la unidad seguida de ceros, acordaros, es ese número al que le añadimos tantos ceros como los ceros que tengo cuando voy a multiplicar. Vamos a ver 29 litros. Pues lo mismo. Tengo 29 litros, lo sitúo debajo de los litros. Ahora voy a ver a cuántos decilitros equivalen, añado un cero y a cuántos centilitros y añado otro cero. Pues ya tengo que 29 litros equivalen a 290 decilitros o 2.900 centilitros. ¿Vale? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tengo 56 litros, pues coloco los litros en su lugar correspondiente. Y ahora voy completando con ceros. Primero llego a los decilitros y luego llego a los centilitros. Luego ya tengo que 56 litros equivalen a 560 decilitros y a 5600 centilitros. Que si lo hubiera hecho pensando en la escalera, bajo un escalón, multiplico por 10. Bajo dos escalones, multiplico por 100. ¿Vale? Y ahora vamos a ver el último ejercicio. Nos dan ya más cantidad de litros. Pero da igual, yo sé hacerlo con 8 litros o con 147 litros. 147 litros, pues lo escribo en la tablita, 147 litros. Y voy completando en el hueco de los decilitros y en el hueco de los centilitros. ¿Vale? Lo he completado con ceros. Luego ya sé que 147 litros equivalen a 1470 decilitros y que también equivalen a 14700 centilitros. ¿Vale? Como veis, bastante sencillo. ¿A que sí? Ahora vosotros vais a hacer unos ejercicios en el libro de esto mismo y vais a ver qué bien lo hacéis. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos.